¿Qué es la política de la Real Academia Española hacia el hispanismo judío y la lengua sefardí? Gracias, Ricardo. Cuando quieras. Yo voy a ser muy breve porque creo que una presentación siempre tiene que ser un anzuelo o una zanahoria para animar a leer a la gente el libro, que es lo que nos interesa a los que hemos escrito el libro, que se lea, por lo menos que tenga difusión. El libro tiene un título un poco extenso, pero refleja en su título precisamente las diversas dimensiones que se tratan en él. Menéndez Tidal, por un lado, la gran figura del hispanismo y el gran creador de la Escuela Filológica Española a principios del siglo XX. Su relación con un judío que ustedes posiblemente no conozcan, pero que estuvo en España y fue el primer catedrático de estudios hebreos en la época contemporánea, en el siglo XX. Abraham Shalom Yauda, en Madrid. Y por otro lado, digamos, un protagonista más institucional como es la Real Academia Española de la Lengua. Porque, de alguna manera, son estos tres elementos los que se van a ir interrelacionando y conectando constantemente en los diversos capítulos del libro. Por un lado, la relación entre Pidal y Yauda, relación personal y relación filológica en torno, obviamente, a la cuestión sefardí. Y todo ello insertado desde una perspectiva institucional, como es la preocupación y el interés que suscitó la cuestión sefardí en el ámbito intelectual español a principios del siglo XX, que ya procedía de antes, y cómo eso se va desarrollando históricamente en el ámbito institucional. A través de un aspecto muy concreto, que es el que se analiza de forma pormenorizada, que es el de el nombramiento de correspondientes extranjeros o miembros correspondientes extranjeros de la Real Academia Española de origen sefardí. Que es una cuestión absolutamente, pues, era hasta ahora desconocida y en la que sí que se puede ver que hay una continuidad, posiblemente no un objetivo muy programático por parte de los académicos o por parte de la Real Academia Española en consolidar esto, pero sí que se puede seguir una secuencia histórica que llega prácticamente hasta nuestros días. Y así es como comienza el libro, porque todo esto viene al hilo, se puede conectar, aunque no como una consecuencia directa, como digo, con la creación de la Academia Nacional del Juego Español, que se ha creado en Israel en el 2019. Es decir, tiene muchas dimensiones, muchos temas distintos en los que se trata. Quiero decir, desde el punto de vista formal, y aquí está el índice, que también es un buen método de propaganda, que la estructura formal del libro está constituida por un estudio, un estudio introductorio amplio y un apéndice documental totalmente inédito, prácticamente en el 95% son documentos de archivo, o fotográficos también, imágenes que no se han publicado hasta ahora, de diversos archivos, sobre los diversos capítulos que tratan en el libro. Entonces, hay cinco capítulos, simplemente para que vean, se traza una breve semblaza de Abraham Yahuda, muy breve, porque es una figura que da mucho más de sí. Cuáles fueron sus primeras actividades científicas en Madrid y en otros lugares en relación al judío español, algunas de sus investigaciones. Cómo se crea la Cátedra de Estudios Hebreos en Madrid y cómo, esta sería la novedad, la Real Academia Española favoreció y tuvo que informar sobre esta cátedra en varias juntas y los debates y discusiones que hubo en torno a ello. Y el cuarto capítulo, que es el más extenso, es en el que se estudia, pormenorizadamente, el nombramiento y las aportaciones de estos sefardíes, de estos sefardíes que serán correspondientes extranjeros de la RAE. Simplemente por citarlos, y en este caso hay que citar, obviamente, voy a empezar no por el principio, pero sobre todo a José Benoliel, porque José Benoliel fue correspondiente académico de la Real Academia Española y era de Tánger, y se hace una breve semblanza y documentación un poco sobre esta cuestión de la jaquetía, sobre algunos informes relacionados con esto que pidió la Academia. Y, por último, el quinto capítulo es un capítulo que se proyecta sobre un poco la política lingüística a partir de 1951 de la Asociación de la SALE, de la Asociación de Academias Españolas Iberoamericanas, bueno, junto con la RAE, y cómo ahí también se debatió a partir de 1958, 59, muchos aspectos de la inserción, digamos, de los sefardíes dentro del tronco de lo hispánico. A muy grandes rasgos, como digo, hay muchos aspectos que se pueden seguir a lo largo del trabajo. He traído simplemente, bueno, esto es parte, estos son los archivos en los que se ha trabajado, que son unos cuantos, la verdad, y muy variados, pero podríamos decir que fundamentalmente ha sido la oportunidad de poder trabajar in situ en el archivo de la Real Academia Española, y he traído algunas fotos que también siempre animan las presentaciones. Este es Don Ramón, para quienes no lo conozcan, este es Don Ramón Menedez Pidal, este es Abraham o Don Abraham Shalom Yauda, y figuras muy relevantes del hispanismo y del sefardismo de la época, como Pulido. Esta fotografía también se reproduce, la relación de Pulido con Miguel de Unamuno, que también tuvo un cierto interés por la cuestión sefardí, y bueno, algunos documentos en los que no, obviamente no voy a entrar. Este es un informe consular, por ejemplo, en el que se solicita cuál es la situación lingüística de los sefardíes en Jerusalén. Este es el primer correspondiente sefardí. Y ahora me he quedado, bueno, por favor, no, es Abraham, Jaim Bejarano, perdón, por el lapsus, Enrique Jaim Bejarano, las cartas que se conservan de agradecimiento, esta es la letra de Jaim Bejarano, esta es una carta de Bejarano en hebreo a Abraham Yauda, y bueno, otros correspondientes. Hay siete, está Abraham Danón, este es José Benoliel, este también es Abraham Galante, importante, y luego Yauda intervino de forma específica en el nombramiento de dos miembros correspondientes que no eran sefardíes, pero que se han incluido en la monografía porque realmente fueron muy relevantes en el desarrollo del hispanismo. Por un lado, un inglés que es Israel Gollans, que fue creador de una cátedra de Cervantes en Londres, y también un judío de origen askenazí, muy conocido, el poeta nacional de Israel, Jaim Nachman Bialik, que también fue correspondiente en Israel. De hecho, él, por ejemplo, regaló un ejemplar del Quijote, de la traducción, bueno, una versión, no es una traducción directa del Quijote al hebreo, y regaló también una versión árabe muy poco conocida del Quijote en 1923. Tenemos también otros dos correspondientes más, ya de los años 60, tenemos al filólogo Israel Salvatore Reba, también por la parte francesa, y también de Salónica a… Hoy estoy con los nombres que no me salen, ¿eh? Y cuidado que he tenido que trabajar con ellos. Se ha levantado muy pronto. Sí, sí. Bueno. Ya te vendrá. Ya me vendrá, ¿eh? Es que me parece increíble que no me salga el nombre. En este caso, por ejemplo, fue un homenaje que se hizo a Ramón Menéndez Pidal, donde aparece este correspondiente, que fue el último correspondiente, Isaac Moljo. Isaac Moljo. Isaac Rafael Moljo. Bien. Con esto yo creo que… Bueno, esto también es importante, por ser una imagen que ha pasado a la historia, que fue la idea de crear una academia sefardí y, en este caso, la presencia o la entrevista que se hizo con una pequeña delegación de sefardíes ante Franco en este sentido. Y nada más. Con eso yo creo que he dado las claves suficientes para llamar su interés y para que compren el libro, que además es muy barato. Muy bien. Muchas gracias. Si no te importa, vamos a pasar ya a la siguiente. Y si tienen alguna pregunta, pues se la decís a él directamente. ¿De acuerdo? Dabea, cuando quieras, puedes subir. Ahí está. Genial, pues vamos con la última presentación, que es la de mi querida amiga Tabea Lindhardt. Muchas gracias. Que, bueno, parece que nos conocemos desde hace mucho, ¿verdad? Por tantas horas que hemos pasado preparando este evento. Gracias, de verdad, por todo lo que has trabajado también en todo esto, aunque ella no se considera representante ni nada, pero ha estado un poquito también con el peso de todo lo que estábamos haciendo y también Asher y Mijal principalmente, aunque todos evidentemente han participado. Bueno, nos vas a hablar de tu libro, Unexpected Roots, que fue publicado, ¿verdad?, en este año, en el 23, por la Stanford University Press. No quieras, muchas gracias. Hace como una semana, más o menos. Recién horneado el libro. Bueno, este libro, en el fondo, no tiene mucho que ver con la cuestión Sephardi, pero de todas maneras estoy muy contenta por poder hablar de él y además es la primera vez que hablo de este libro en público como producto, como dije, recién horneado, ¿no? El título, traducirlo al español, ya nos da ciertos problemas, quizás, porque uno de los motivos por los cuales escogí este título es un juego de palabras, ¿no? Rutas inesperadas, rutas que nos sorprenden, pero claro, en el inglés, la palabra rutas es la misma palabra que, bueno, suena igual que la palabra raíces. Entonces, hay un juego entre rutas y raíces, ¿no? La idea es que nuestras rutas son nuestras raíces, ¿no? Esa es un poco la idea principal del libro. Es un libro sobre seis escritores refugiados que tuvieron que salir de la Europa ocupada huyendo del fascismo entre 1939 y 1941. Y lo que une a estas personas es el México, México que fue su lugar de refugio, ¿no? Entonces, al escribir este libro pensé mucho en la idea de los mapas. Siempre me han gustado los mapas. Soy muy mala para leer los mapas. Siempre me pierdo, pero siempre me han gustado mucho los mapas como objetos, ¿no? También como objetos de arte visual. De ahí que decidí trabajar con una ilustradora para crear mapas de estas rutas de mis seis protagonistas, sabiendo también que hay emociones que no se pueden mostrar. Hay mucho que los mapas pueden mostrar y hay mucho que no pueden mostrar, ¿no? Lo que tienen en este primer mapa son los destinos o los pasos de tránsito por los cuales pasaron mis seis autores. Y digo que son míos, ¿no? Un poco que me he hecho sus vidas, son parte de mi vida ahora ya. A diferencia de mis compañeras, no pude entrevistar a ninguno de ellos porque ya fallecieron hace mucho, ¿no? Pero, en fin, como que siento esta relación con ellos. La primera protagonista es la escritora Silvia Mistral, que nace en Cuba, hija de padre catalán, madre gallega. Se desplaza en el 31 a Barcelona y tiene que huir de España al terminar la guerra civil en el 39. Tiene esta ruta muy complicada, como todo de ellos, pasa por la Martinica. Se fijarán que la Martinica no es tan grande, ¿no? Pero lo que hicimos en este mapa es mostrar la importancia que tiene la Martinica en la historia de Silvia Mistral. El siguiente escritor es más conocido, quizás, Max Saup, ¿no? Que nace en Francia, llega a España de adolescente. Va al colegio en España. Y Max Saup siempre como que se sentía, ¿cómo le decía? El dolor de no ser de ninguna parte, ¿no? Esa es la historia de Max Saup. También tiene que salir de España al terminar la guerra civil. Llega a Francia como exiliado. Eventualmente es arrestado. Llevado a un campo de prisioneros en Argelia. Logra salir con la ayuda de un cónsul mexicano. Llega a Casablanca. Pierde el primer barco. Eventualmente se sube al segundo. Y a través de Cuba, Max Saup llega a México. La siguiente autora, no era hispanohablante, Ana Segeres, escritora alemana. Tuvo que salir en Alemania en el 33. Primero, escritora judía, también comunista. Ella llega a Francia con su familia. Después de la caída de Francia, también tiene que oír. Y lo hace a través de Marsella. También pasa por la Martinica, otra vez más grande de lo que es. Y pasa por Estados Unidos. En Estados Unidos no la dejaron pasar por comunista. Y también se acaba exiliando en México. País al que no quería, del que no sabía nada. Y en el que se sentía como en la luna. Pero país al que acaba amando profundamente. Seger se regresa a lo que se convertiría en la Alemania democrática. Después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Pero México la va a acompañar toda su vida. Ruth Rehwald es la menos conocida de todos. Y es la menos conocida porque también es la única de este grupo de autores que nunca llegó a México. Ella sale de Alemania. Se exige en Francia. Eventualmente los nazis la arrestan. Acaba siendo deportada a Auschwitz y es donde muere. El motivo por el cual incluyo a Ruth Rehwald en este libro es que ella en el año 1934, exiliada en México, escribió un libro que se llama El muchacho mexicano. Nunca pisó México. Nunca pudo llegar, a diferencia de los demás exiliados. Pero ella tenía ya una visión de México, curiosamente, que acaba siendo el destino de muchos de sus otros exiliados, compañeros, y que sí logran salvarse. Ruth Rehwald no. Ella era mucho menos conocida que Anna Segers, mucho menos famosa, y en parte también porque ella escribía libros infantiles. Entonces, ese es el destino de Ruth Rehwald. Su marido Hans, él sí logra sobrevivir, pero él, curiosamente, coincide con Max Aup en el mismo campo en Argelia, en Dielsa. Gertrude Duby, ella era suiza, pero su ciudadanía suiza tampoco le ayudó demasiado. También tiene que dejar la Europa ocupada. Llega a México pasando primero por Nueva York y ella es la única de las germanoparlantes que se queda toda la vida en México. Los españoles sabemos que muchos nunca pudieron volver. Ella, Duby, se queda en México, se instala en Chiapas, al sur del país, y acaba convirtiéndose en una especie de fotógrafa y etnógrafa de los lacandones en el sur de México. Finalmente, los que nos acompañaron en el Congreso de Lisboa van a reconocer a Egon Irving Kish, escritor de origen checo, que ya antes de tener que salir de la Europa ocupada dio muchísimas vueltas, llegó a Australia en los años 30, saltó por la borda de un barco porque no le dejaron entrar. En fin, todo un personaje. Kish también llega a México, donde sigue haciendo lo que mejor podía hacer, que era escribir crónicas, y el capítulo, el texto de Kish sobre el que escribo en esta obra es uno realmente el más desgarrador de todos, porque es un libro interesante, divertido, que tiene sobre México, y es un pequeño pueblo, ventaprieta, en México, donde se encuentra como una comunidad, nunca queda muy claro si es judía, cripto judía, pero lo cierto es que al entrar en la sinagoga, en este pequeño pueblo, en el estado de Pachuca, es donde él empieza a pensar no solo en sus padres ya fallecidos, en sus hermanos, sino en toda la comunidad. Entonces, es un momento bastante desgarrador. Estos son mis seis autores, y el libro, como digo, acaba de salir. Quiero agradecer a Socia Binder, que es la que me ayudó a diseñar estos mapas, y bueno, esto es el libro. Muchas gracias. Enhorabuena a todos, de verdad, por los libros tan interesantes que nos habéis presentado, que efectivamente, como dice Ricardo, nos dan ganas ya de comprarlos. ¿Este será más difícil de encontrarlo aquí, en España o no? Posiblemente, es cariño también, pero yo... Las historias de vida. No te muevas, no te muevas, quédate aquí. Bueno, y por favor, Asher y Mijal, que suban, si son tan amables, para ir clausurando ya este séptimo congreso y simposio internacional, genealogías de Sefarad, que llega a su fin, después de tres días de intenso trabajo, con muchos participantes, y que, bueno, pues ha estado lleno de cosas, de verdad, porque cada... Yo creo que falta tiempo siempre para todos los ponentes, porque son tan interesantes los estudios en los que estáis trabajando todos, que dan ganas de hacer otro más y otro más, o cada sesión. En fin, nos estamos atropellando continuamente, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que es el momento ya de despedirnos, Asher. A ver. ¿Mijal? Muy bien. Pues adelante con la presentación de Quest Issues in Contemporary Jewish History. ¿Quién lo hace? Bueno. Bueno, este número de Quest elabora, intentamos elaborar una genealogía de Sefarad expansiva que traza conexiones históricas y transaccionales. También ilustra la persistencia y el gran peso que el concepto de Sefarad tiene los imaginarios culturales, históricos, políticos y políticos en España y en la diáspora judía. Los ensayos incluidos en el número consideran Sefarad como un sitio de continuada renegociación sobre las identidades e historias ibéricas y judías. Y es en la convergencia de esas áreas de estudio, de los estudios ibéricos y los estudios judíos y en sus memorias e historias entrelazadas que podemos encontrar nuevos sentidos a las genealogías de Sefarad. Y nuestro uso del término genealogía, que bueno, en nuestro sitio de web, por ejemplo, hemos puesto una nota que no somos investigadores de ADD, ¿para qué no los...? Por ejemplo. Así que nuestro uso del término genealogía viene de la definición que ofrece Michel Foucault en su ensayo de 1971, Nietzsche, genealogía e historia, y que la genealogía para Foucault no es una búsqueda de orígenes o la construcción de un trazo lineal. La genealogía, dice Foucault, bueno, en su sitio a Foucault, es gris, es meticulosa y pacientemente documentalista. Trabaja en un campo de pergaminos entremezclados y confundidos unos con otros, en documentos que han sido rayados, copiados y reescritos muchas veces. Bueno, entonces, son algunos de esos trazos los que aparecen en el volumen en una exploración de la construcción de narrativas genealógicas sobre la identidad separdí. Y nuestra colega, Dalia Candioti, en su libro sobre la vuelta del converso, la conversión y la historia separdí, en la lectura, por ejemplo, también elabora este concepto de genealogía. Entonces, ahora ayer les va a hablar de los varios ensayos del contenido de este primer esfuerzo colaborativo de nuestro grupo. Y claro, cabe destacar que falta la tercera persona que fue coordenadora de este proyecto, que es Daniela Flesler. Y como vais a ver, ahora vais a conocer todos los protagonistas de nuestros encuentros que suben cada vez, se intercambian los libros, pero no las personas, así que... Y quería decir también que nuestro grupo, más que organizar encuentros académicos clásicos, de los que hay muchísimos a nivel internacional, se propone sobre todo de crear los espacios para compartir estudios y investigaciones, lo que en inglés se llaman works in progress. Así que nuestra perspectiva es una perspectiva interdisciplinar. Tenemos en este grupo, y entre los amigos que se juntaron a lo largo de los años en este grupo, especialistas de literatura, de antropología, de estudios literarios, de sociología, y historiadores también. Y lo que nos caracteriza, uno de los principios fundadores de genealogía, es que lo nuestro tiene que estar basado sobre un espíritu de intercambio totalmente libre, abierto, y sobre todo amistoso. Sobre todo amistoso, lo que no pasa muy a menudo en el mundo académico, que por lo contrario está caracterizado por jerarquías, luchas de poder, lo que yo diría un espíritu de feudalismo. El feudalismo desapareció en la Edad Media, pero permanece todavía en las universidades a nivel internacional. Y es lo que intentamos romper en encuentros que son más que conferencias y ponencias, ocasiones de compartir nuestros trabajos, y sobre todo también de preparar proyectos, proyectos colaborativos. Así que este número se caracteriza por la interdisciplinaridad y reúne los ensayos de los que nacieron, se elaboraron, se desarrollaron por sí mismos, casi durante los primeros, si no me equivoco, cinco encuentros que tuvimos desde 2015 hasta la pandemia. El volumen lo trabajamos durante la pandemia en condiciones bastante difíciles. Y ahora me gustaría presentar rápidamente los ocho ensayos que constituyen este volumen. Ya los conocéis en realidad, en parte, porque muchos de esos ensayos se convirtieron, entre tanto, en libros, en publicaciones y otros más van a salir próximamente. El número apareció, este es un número monográfico de una revista que se publica en italiano, que está online, así que la podéis descargar sin ningún problema. Creo que el enlace lo podemos poner también al final de esta presentación. y una revista que se ocupa, que publica artículos solamente en inglés, o sea, con una perspectiva internacional y de historia contemporánea, internacional, multinacional, como es también nuestro grupo. Hay españoles, israelíes, europeos, americanos. El primer ensayo de este volumen es de la investigadora y ahora catedrática y miembro de la Real Academia de la Lengua Española, Paloma Díaz-Maz. Más, que está intitulado Mujeres sefardíes en la correspondencia epistolar de Ángel Pulido. En su campaña filosefardita, el senador Ángel Pulido, a principios del siglo XX, mantuvo una correspondencia extensiva con judíos sefardíes, sobre todo en Turquía, los Balcanes y en el norte de África. En su libro Españoles sin patria y la raza sefardí, publicado en 1905, él incluyó varias cartas y fotos que le habían mandado sus correspondientes sefardíes. En el ensayo, Paloma se enfoca en la correspondencia de Pulido con mujeres sefardíes y en cómo estas mujeres aparecen representadas en las fotos e información compartidas con Pulido. Y tengo que decir que una foto que está relacionada con el tema de mi investigación actual, Los judíos en Sevilla, proviene de esta colección de fotos de mujeres sefardíes. En Sevilla había una escritora intelectual, miembro importante de la comunidad de Sevilla que se llamaba Raquel Pilo y que venía de Tetuat. Imagino que la familia Pilo es conocida en los dos lados del estrecho. El segundo ensayo de Alisson González está dedicado a Abraham Salomón Shalom Yahuda, al que está dedicado el libro de Ricardo Muñoz Soya y el enfoque sobre el comercio transnacional de antigüedades y manuscritos entre los años 1902 y 1944. Un ensayo que intenta estudiar de una manera comprensiva por la primera vez la importante involucración del investigador sefardí Abraham Yahuda en el comercio de manuscritos y objetos culturales. Animado por su posición de catedrático de idiomas y literatura arabínica en la Universidad Central de Madrid en 1915, Yahuda legítima y profundiza su papel en el comercio de estos tipos de objetos. A través de un estudio de documentos que hasta ahora no se habían estudiado, el ensayo de González enfatiza el entrelezamiento del conocimiento, el poder y la adquisición de antigüedades y otros objetos durante la primera mitad del siglo XX. El ensayo de Tabea, a lo mejor ya que estás aquí, puedes decir dos palabras sobre tu ensayo, que esta vez sí está relacionado directamente con la historia sefardí y española contemporánea. una frase solamente trata de un libro que se llama Un muchacho sefardí escrito en el año 1960 y no me acuerdo, lo curioso es que este libro dedicado al público infantil lo escribió una monja, una monja escribiendo sobre un muchacho sefardí, voy a decir nada más, es un libro muy interesante, un libro ilustrado que encontré por casualidad en el CAI de Girona. Eso es todo. Muy bien. El próximo ensayo, el quinto de Ari Eli Kashdan se intitula Archivos de la Cocina Sefardí y explora el papel de la cocina como una estructura afiliativa primaria en la cultura sefardí contemporánea. Ari analiza muy interesante un enfoque antropológico por un lado libros de cocina sefardí escritos en inglés y por otro lado la columna Gastronomía sefardí de recetas en judeo-español en la revista Aquí Yerushalayim que es una revista en judeo-español que aparece en Israel. El ensayo propone que estas dos tradiciones literarias distintas en su ignorancia general la una de la otra constituyen una estructura para construir un archivo de la cocina sefardí. El tercer el sexto ensayo es de la investigadora Hazel Gold a lo mejor los vais pasando mientras muy rápido así que tendréis los ojos con las rayas más que Hazel Gold es de la Universidad de Emory en Atlanta en Estados Unidos y ella analiza el documental El estigma del director catalán Martí Sanz una película documental que a través de conversaciones con gente en la calle y con una serie de expertos explora la persistencia de prejuicios antisemitas en la sociedad catalana y española El ensayo también de Daniela muy importante también porque la imagen que aparece ahora hay que volver hay más bueno tenemos vamos a su sí eso tenemos un montón de hay varios retratos muy muy bonitos para el ensayo de Daniela Flesner y de Adrián Pérez Melgoza se enfoca en una serie de retratos pintados por Daniel Quintero muy interesantes y que también fueron escogidos uno de los cuales fue escogido para la portada de la revista es una es una imagen de la Mimuna exactamente así que volvemos a la cocina a la cocina a Marruecos la podéis ver no todavía no muy bien y estos retratos tienen lo interesante Quintero retrata a personas pertenecientes a la comunidad seferdi de hoy y a figuras históricas del pasado judío de la península ibérica para proveer un rostro a estas figuras como Maimonides Samuel Alevi Najmanides Gracia Méndez de que desconocemos los retratos originales Quintero encuentra inspiración en personas que viven en España de hoy algunos de los modelos son judíos otros no simbólicamente estos rostros judíos y no judíos del presente recuerdan o se vuelven huellas de la herencia sefardí ibérica en el presente los retratos constituyen por lo tanto una genealogía y practican una memoria cultural particular en la que se establece una relación entre un pasado que permanece en los gestos de aquellos que lo han olvidado y un presente que trabaja para hacer estas huellas visibles nuevamente ahora no sé si te acuerdas quiénes son los personajes bueno es un ensayo muy muy interesante aquí está la cena de la mimuna la fiesta que hay el último día después del final de Pesaj y que nos pareció más adaptado para la portada del libro en tanto que también tratamos de cocina como vimos en el otro ensayo el último o el penúltimo es el ensayo de Rina Benmayor de que habéis escuchado la presentación al principio de esta reunión y Dalia así que yo también si quieres decir dos palabras así ya vamos a intercambiarnos y vamos terminando lo que y sobre todo Rina Rina y Dalia este artículo en realidad ya se transformó y fue integrado en el libro de que hemos hablado describen y analizan los resultados de 46 entrevistas que llevaron a cabo con personas que se identifican como descendientes de judíos sefardíes y que han solicitado o recibido la nacionalidad española o portuguesa el último ensayo es el el mío y también esto va a pertenecer a un espero por lo menos una galería de retratos de personajes que en el siglo XX se interesaron a redescubrir un pasado real o imaginado de su identidad judía y uno de esos personajes es Samuel Ross un poeta falangista que se presentaba en él públicamente como judío otro 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 es uno de los escritores cómicos más importantes del siglo XX que es Enrique Jardiel Poncela y aquí hay una historia intergeneracional puesto que el padre que reivindicaba orígenes familiares sefardíes era también un violento antisemita mientras que su hija evangelina se convirtió en el judaísmo en los años 60 así que es una historia de cómo el pasado viene reactualizándose y cambiando de forma a través de las generaciones ¿Ya? Ya está ¿Has dicho cómo se pueden obtener esta revista? ¿Lo has dicho? Sí hay un enlace ¿Están en line? Si podemos ¿Lo podemos? ¿Cómo lo podemos? En la página web nuestra Solo cuando digas cómo llegar hasta ahí para que los que nos están siguiendo puedan ¿Aquí se puede entrar en la web? Sí pero que se pueda decir que lo digáis cómo se llega hasta la web para que se pueda descargar ¿Cómo se llama la web? Se llama en la revista Quest y se pone Quest Genealogies Genealogies of Sepharad y ahí os aparece como primera o segunda posibilidad el artículo y está bueno no sé si reconocen quién es la el modelo el modelo a ver que es buena amiga buena también Esther Bet Nahan que es bueno del Centro Sefarad Israel y también bueno trabajo mucho con el grupo y es el modelo para Doña Graciana sí como veis nos es muy difícil dejar de hablar porque en realidad en realidad no queremos que esto se termine nunca pero llegamos desafortunadamente a la fase final todavía tenemos una media jornada juntos para descubrir a Ceuta pero pero bueno hay que despedir esta sesión y cerrar y concluir el séptimo simposio verdad que ha sido un verdadero placer han sido tres días de intenso trabajo pero hemos aprendido mucho yo creo que todos compartiendo el trabajo de todos expuesto aquí por cada uno de vosotros y ha sido un verdadero honor y privilegio que el Instituto Cervantes haya acogido este simposio presentado por Genealogías de Sefarad que ya ha pasado por su séptimo simposio hay que decidir dónde vais a hacer el octavo y bueno nosotros siempre estaremos apoyando ya sea desde el Instituto Cervantes de Tetuán o cualquier otro centro no sabemos dónde será el octavo pero estamos seguros que tú estarás con nosotros muchas gracias te lo agradezco y será un honor bueno yo creo que es el momento también de dar las gracias a las instituciones que nos han apoyado en primer lugar a la Fundación Premio Convivencia a Carlos Rontomé que ya ha dejado de ser el consejero pero que también hemos trabajado durante muchos años con él y ha sido una persona que siempre nos ha apoyado muchísimo gracias a él a la nueva consejera a Pilar Orozco que hemos tenido el honor de tenerla hoy aquí con nosotros pues ya le hemos pedido que continúe en la línea de la colaboración para hacer actividades conjuntas el agradecimiento muy especial también al equipo de la Fundación que hoy nos han permitido estar aquí especialmente a Ernesto Sáez de Navarrete muchas gracias también por siempre estar ahí al otro lado y apoyándonos totalmente gracias a las dos comunidades con las que hemos trabajado a la comunidad israelita de Ceuta y la de Tetuán que han estado en todo momento a nuestro lado y facilitando absolutamente el trabajo para que esto pudiera salir perfectamente a todo el equipo del Instituto Cervantes a nuestras queridas compañeras a Ana Butaina Como bien sabéis hay muchísimo trabajo detrás de todo esto verdad y ellas han sido un pilar importantísimo y las gracias a todos los miembros de de Genealogías porque sin ellos pues no podríamos hacer el simposio y sin las investigaciones que aquí se han presentado de gente tan maravillosa que ha venido de tantos países y que espero que se hayan sentido como en casa esa ha sido nuestra nuestra intención acogerlas acogerlos a todos de la mejor manera también a nuestros queridos Rafael Serfati y Nicole Sebag que también nos han acompañado gracias también ahora tendremos durante el almuerzo la oportunidad de que nos cuenten sus trabajos importantes tanto de investigación histórica en el caso de Nicole como de Rafael en todo lo que es la joyería que es también un mundo apasionante tanto del diseño como del montaje y bueno pues a todos ustedes a los presentes a Tito Benadí que lo hemos tenido loco desde que salió de Gibraltar hace tres días no ha parado con 93 años y que hay que felicitarlo por ese espíritu joven a mi gran maestro Tito Benadí muchas gracias y bueno es costumbre en el Instituto Cervantes de tener un detalle en este caso con el comité organizador como sabemos que siempre estáis tomando notas pues os vamos a regalar para que nunca nos olvidéis un bloc de notas del Instituto Cervantes para que nos llevéis siempre con vosotros muchas gracias y esta vez bueno concluimos aquí el séptimo simposio internacional genealogías de Sefarad dando un saludo a todos los presentes y a todos los que nos están siguiendo también a través de las redes sociales muchas gracias y hasta siempre gracias